y esto es para ustedes mi corazón cítrico de Tancre y mi abúsate mi nombre es Jeperson Ávila, espero que lo disfruten, un placer, muchas gracias 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 Bueno, primero que nada, bienvenidos a mi bar y a la nueva experiencia que les voy a ofrecer hoy con nuestro producto estrella Tancre Bien, ¿qué pasa? Yo en este momento les voy a ofrecer un cóctel, que bien, estamos en Bogotá, Bogotá es frío, pero me queda de acuerdo el día de hoy porque hoy está haciendo mucho calor Bien, y la idea es que hoy sea un cóctel totalmente refrescante, un cóctel primaveral Bien, entonces comenzamos, vamos a enfriar nuestra copa, ¿por qué una copa? Normalmente estamos acostumbrados a beber el clásico gin tonic, en este caso con Tancre ¿Por qué copa? Porque las copas siempre se tienen a apreciar mejor los aromas, bien, es un corazón cítrico, es notas a enebro, a cardamomo, pues ya depende de cuál Tancre estemos hablando En este momento vamos a comenzar con nuestro Tancre estén Tancre estén es un destilado que es a base de cítricos, bien, ya sea lima, limón, pomelo, naranja y lo que le va a dar ciertas notas frescas, por así decirlo Entonces, en el caso de nuestro Tancre estén, vamos a empezar con lo que llamamos un shrub ¿Conocen lo que es el shrub? Bien, en este caso lo que vamos a trabajar es una especie de extracción de sabores de cítricos a partir de la ósmosis Bien, que es básicamente colocar las cáscaras de cítricos, en este caso naranja y limón y colocar azúcar El azúcar lo que va a hacer es absorber, en este caso durante la noche, todas esas aceites esenciales que contienen estos cítricos Y va a crear básicamente un jarabe, es como hacer un jarabe simple pero Muchísimo más concentrado, ¿por qué? Porque al final le colocamos un toque de vinagre El vinagre va a acentuar sabores y va a resaltar a la vez estos sabores Vamos a colocar una infusión de té blanco Con uchuba, mango, marañón, que va a dar un toque dulce pero fresco a la vez Y por último, nuestro Tancre ay London Que es el protagonista Una ginebra seca, a la vez aromática, fuerte Ay, conchale Tranquila Listo, gracias Y procedemos Un aplauso por favor Un aplauso por favor Un aplauso por favor Y tenemos nuestro coctel primavera Ahora vamos a pasar a nuestro long drink Nuestro long drink Consta De resaltar Todo ese trabajo ardo Que se tiene al momento de estilar en nuestro alambique old town Que es el alambique casi con más historia y más renombre a nivel mundial Porque ha soportado guerra Traslados de lado a lado del continente Entonces digamos que la parte de la historia que tiene Tancre ay en sí La producción donde él se hace también tiene historia Por eso es lo que hace Tancre ay una de las ginebras más vendidas a nivel mundial dentro del top 5 Entonces vamos a colocar Nuestro corazón cítrico Este consta de naranja, piña, limón y cardamomo La naranja le da ese toque cítrico potencial Al igual que el limón que es presente en nuestra ginebra La piña le va a dar un dulzor y una textura terciopelada Y en el caso de cardamomo Ese poder y ese carácter que tiene Tancre Hacemos un top con agua gasificada premium Acompañando nuestra premium gin Unificamos sabores Vamos a colocar una piña deshidratada para darle un toque dulce Pero sin necesidad de opacar Nuestro cóctel Y aquí les presento mi cóctel Tancre ay Citrus Splash Salud Aplausos Aplausos Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al reto de Tancaray. Bueno, antes de comenzar, vamos a comenzar con el corazón, pero tenemos que hablar de algo importante que me da cuenta que vamos a presentar al protagonista de la tarde del día de hoy. Vamos a comenzar con Tancaray Tem. Tancaray Tem, para explicarles a los que bueno, no conocen mucho, es joven, nació en el 2000, pero esta belleza ha sido galardonada tres veces, está en el Hall de la Fama en San Francisco para hacer una vida blanca creo que ha sido muy inspiradora para muchos artistas, escritores y para Barban ya de mucho, mucho tiempo creo que ha sido el mejor jean que hay en el mundo les presento, tiene su escudo tiene Charles Tankeray que nació entonces vamos para el corazón cítrico vamos a regresar otra vez al pasado estaba la moda el jean tónico vamos a regresar al vaso Collins tenemos al hotel le puse 310 porque 310 ella tiene ya un apodo a nivel mundial que es T10 entonces yo le puse a mi hotel 310 porque el corazón cítrico son tres, que es pomelo, naranja, lima en este caso yo lo voy a hacer más colombiano, lo hice con mandarina, naranja lima, hice uno de los sacaron con azúcar, buscando eso seguimos para que entiendas la botella es como un tributo cuando eres una coctelera entonces ya para seguir adelante ya tenemos en base que es nuestro producto poco, tiene 47 grados 47,3 grados la hace fuerte pero a la vez también un cítrico prolongado ¿entienden? continuamos vamos con el protagonista que es el primero uy la tembladera aporta agregamos ponemos ponemos ahora vamos a agregar el óleo sacaron que es como la parte de nuestro corazón cítrico un poquito más colombiano agregar un poquito le voy a agregar un poquito de dulce vamos a mezclarla diluirla a veces este es el problema de las bebidas largas que a veces a veces cometemos muchas novatadas que echamos todo y no mezclamos entonces a veces los sabores se nos ponen como en capa y es donde vienen los problemas con el bartender esto no sabe nada ven acá entonces ponemos aquí de paso también probamos a ver como vamos bien les cuento la idea también en esta parte de hacer cócteles es que los ingredientes también ayudan a resaltar a nuestro protagonista en ningún momento opacarlo entonces por las características que tiene muestra Jim entonces estamos aplicando esto entonces la bebida carbonatada hice una especial con un poquito más de jengibre pero un poquito más de picor manzanilla porque ya también tiene manzanilla sutil y un poquito de té verde con uvas moradas que el cual le va a dar ese colorcito que de pronto me han decía y el color para pero de todos modos quise manejar así la hice yo personalmente sento film volviendo diciendo otra vez el mismo problema volvemos a mezclar le damos un poco más de la bebida carbonatada probamos es como la última verificación decoración tiene para que podamos inventar tiene hojas de flores de de manzanilla en la receta en la receta también se las ponemos aquí tenemos perfume cardamomo como para hacer así arriba darle como ese choque el primer olor así entonces les presento mi primero una versión de un Jean Tonic corazón de citro vale bueno para el segundo cóctel decía que era un cóctel personal de autor que tiene un poquito más de sí de de sentimiento porque esto fue el año hace un año y medio cuando abrimos el proyecto donde yo trabajo en Barranquilla Lobo Bar es la primera iniciativa que hicimos de cóctelera de autor entonces también volví otra vez a lo mismo si vamos a ser cóctelera de autor el primer protagonista tiene que ser Tancaray o el licor que vamos a utilizar en este momento esa fue mi primera presentación que le hice al dueño mi primera propuesta entonces fue con Tancaray London Dry vale el cóctel se llama Bala de Plata el bar se llama en Barranquilla Lobo también lo mismo cítricos nos agrada un poquito de zumo y limón acuérdense que ya tenemos semillas de coriandros que también le da esa parte también como de de refrescancia ese toque cítrico sin ser una fruta tenemos naranja reforzando hierbabuena la vamos a poner adentro para hacer los choques dato curioso que nos empezamos también a sobresalir mucho en Barranquilla fue la parte de lo que son los syrup los empezamos a hacer nosotros también artesanalmente es un syrup también de Chardonnay con reducción de cáscaras de naranja y azúcar vale y también tiene notas cítricas que apoya y va a ayudar a sobresaltir a Tanqueray ¿me entienden? casi todos los ingredientes los que estamos utilizando es para que nuestra ginebra sobresalga más como es el exceso ¿estamos? bueno otra parte importante que cuando comenzamos el proyecto fue también cambiar un poquito las presentaciones en esta presentación le pusimos un poquito más de arte pusimos una cajita pintamos con un vaso adentro como para también empezar a identificarnos en Barranquilla porque tiene mucha concentración porque después de año y medio cuando vamos a eventos vamos a viajar tenemos un vaso adentro este es el hotel insinia este es el hotel como la piña para Tanquer es el escudo de la familia este es como el escudo del barlobo el bala de plata aparte saben que el bala de plata es lo que mata al hombre lobo ya para finalizar para finalizar agregamos uva confitada uva isabela confitada entonces es un hotel compuesto que tenemos que mezclar tenemos toda una parte cítrica herbales con la hierbabuena y agregamos uva isabela podemos no hay hierbabuena aquí tenemos una presentación muy balanceada en cítrico dulce y visualmente bala de plata lobo barranquilla perfecto gracias 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 este carbonero porta a porta para el señor Felipe Lopera listo a partir de ahora tienen 10 minutos para hacer una estrecha en 3, 2, 1 tiempo vale bienvenido nuevamente me alegre volverlos a ver como van como va todo bueno antes agüita para que derretemos un poquito la garganta bueno vamos a empezar este reto para mi fue un reto bastante complicado porque evidentemente es muy sencillo pero el problema es resaltar notas más no opacar que muchas veces nos puede pasar si o resaltamos las notas de tal manera que las potenciamos demasiado y pues solo sabe eso vale entonces tanqueray tiene un corazón cítrico pues que ya evidentemente todos conocemos lima toronja y naranja valencia tiene también unas florales súper interesantes como malmarcado manzanilla no quería trabajar con esos pues porque es lo más común quería arriesgarme más bien un poquito más allá entonces lo que hice fue hacer un vinagre con lulo lulo es un ingrediente colombiano que es me parece demasiado versátil y que no se explota lo suficiente tiene cítrico tiene parte dulce genera textura también si quiere chequear entonces quise hacer un vinagre con lulo las cascaras de lulo manzanilla y un poquito laurel para también resaltar esas notas herbales y cítricas pues de la tanquera entonces vamos unos 50 mililitros llevamos con 60 de tanquera bueno además para que termine como de completarnos todos estos sabores tenemos que prestar una agua tónica a base flor de saúco también tenemos otros cítricos muy interesantes como yuzu y calamansi parece que van súper bien con este cóctel un poquito más vamos con un poco más de hielo y vamos a decorar flor de saúco y resaltemos nuevamente cítricos y florales de la tanquera y té por esto lo tenemos este cóctel se llama camomilherd ahora el cóctel de actor que quise hacer está basado en un negroni o sea es uno de mis cócteles favoritos creo que de muchos me parece muy complejo pero quería hacer una especie de negroni que de una u otra forma no fuera un negroni que te recuerde a él pero que destruya por decirlo así todo lo que es un negroni entonces para esto vamos a utilizar tanquera de rampur junto con eso es un cordial de hierbas amargas locales tiene palo santo tiene caléndula tiene laurel tiene aguasar súper interesante vamos con 20 mililitros de este también tiene notas de laurel que nos va a resaltar las notas también de esta parte de la tanquera de rampur además como cítrico vamos a tener una solución cítrica de eneldo y limón mandarino son 45 lo que más me gustó de este color es perdón de este cóctel es el color es un color demasiado bonito y que realmente es como el opuesto al negroni al negroni tú ves es un rojo un ámbar es muy marcado este ya van a ver el color es totalmente diferente esta es la solución cítrica de eneldo mililitros y vamos a echarle un poco de cúrcuma entonces como empieza a temblar en este momentico vamos a colaborar con aplauso por favor vamos entonces hielo grueso para que nos ayude en contra de la dilución y vamos a hacer doble filtrada última rectificación un poco más de amargo vale y vamos a decorar como ya saben vengo de Medellín la ciudad de las flores evidentemente me gustan mucho las flores vamos a completar entonces con unas flores por acá y por último un perfume de manzanilla señores con ustedes Don Negroni y Camo Milher salud sí sí Gracias. 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 ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Mi corazón cítrico, mi versión? Estoy haciendo que gota, gota, gota vaya absorbiendo toda la esencia. el agua con gas, listo, es fundamental para mí perfecto, mientras dejamos un poco aquí que pasa el goteo vamos a preparar un cóctel que para mí es muy inspirador sí, porque este cóctel es para mí extremadamente inspirador sencillo, es un cóctel muy conocido el Ramos y Enfí, pero mi versión porque mi versión, en mi bar trabajamos mucha coctelería clásica demasiada coctelería clásica y así como ayer algunas personas escucharon que hablé de Miguel Boaz también quiero hablar de Henry Ramos pues lo que él hizo siempre hay pioneros o personas que cambian el rumbo de las cosas entonces, lo vamos a trabajar con Tancara y Rampur ¿por qué Tancara y Rampur? ese cítrico o ese limón o de esa lima, perdón es para mí las notas muy sencillamente en aromas para mí me atrapan y eso es lo que siempre ha buscado Tancara es crear algo que no se vea en el mercado en ningún lugar ahora viene una parte muy interesante de la cual cambio versión yo trabajo una crema de leche que estuvo infusionada en un té herbal un té de piña y con Blueberry Fiat Tea le agrego 60 ml listo si de igual manera desean degustar ahorita les puedo dar un poco a probar como no me gusta trabajar con clara de huevo porque siempre intento tener un poquito de técnicas distintas trabajo con albúmina que es una sustituta de clara de huevo y tengo una onza de zumo de pomelo de naranja y de lima listo una vez que ya los tengo todos acá procedo a mezclar con Turbo Mix quiero que la albúmina se mezcle no en dilución sino en este proceso listo muy interesante como están pasando todo lo que va de semana excelente el caballero es primera vez que lo veo pero como va todo el challenge como veo a mis compañeros excelente esa es la idea la idea de nosotros acá no es más que competir o buscar algo es encontrar la fusión entre todos que podemos hacer y que no podemos hacer si pueden ver de igual manera como él va agarrando un poquito de emulsión listo retiramos acá por completo y ahora si agrego la parte del shake listo voy a agregar un bloque de hielo no más y la parte muy entretenida de los ramos eso que se lo pasaban de bartender en bartender durante 12 minutos no tengo 12 minutos me gustaría pasárselo uno a uno pero no se debe entonces hacemos un buen hard shake es un poco complicado hablar y hacer hard shake al mismo tiempo es como tener hipo como cuando le hablas por primera vez a esa chica que te gusta como cuando tu novia te dice no me visitó la amiga de la semana del mes perdón entonces uno está como temblando listo sudas exacto teníamos nuestra cristalería previamente enfriando retiramos no se falta un doble colado pues es un bloque de hielo muy sólido servimos hasta acá agregamos un poco más de agua con gas ya les voy a explicar para qué y ahora una técnica que había hace mucho tiempo en Japón lo llevamos a congelación aproximadamente Pablo aproximadamente minuto y medio ¿por qué? porque busco que la espuma me crea un poquito de textura seguimos con lo que tenemos acá listo hemos creado una buena nuestra agua con gas ha extraído muchos sabores volvemos con Tancra y Ten sabemos que uno de los cítricos también es la manzanilla ¿cierto? sabemos que crea un unas notas aromáticas muy muy agradables entonces yo por acá retiro exceso de agua en mi vaso Tancra y Ten servimos 60 ml colocamos una flor una serie de flores de manzanilla y ya procedemos a colocar nuestra agua que posee un proceso de gasificado del overpour sencillo sencillo pero a veces menos siempre es más hacemos que los ingredientes se mezclen y tenemos nuestro corazón cítrico de Tancra y Ten les pediría que lo prueben de una vez no quiero mucha dilución en el proceso que faltan casi 4 minutos para poderlo disfrutar anteriormente yo tenía mi mixing glass en frío listo yo lo tenía acá en frío ¿por qué? porque voy a verter acá todo mi sobrante en la coctelera esperamos un proceso más alrededor todavía listo pero vamos a esperar todavía aproximadamente minuto y medio más en congelación el cóctel quiero crear una textura muy agradable normalmente en el bar como el reto tratado de que relacionara tu bar y que relacionara tu estilo normalmente en el bar cuando alguien nos pide un Ramos Genfi le decimos al cliente que tarda entre 7 minutos cuando preguntan le explicamos el motivo por el cual estamos pidiéndole 7 minutos la gente se emociona y dice ¿cómo así? ¿tanto tiempo esto? se le explica el real concepto a la gente le interesa le contamos esa historia de que los camareros se pasaban el cóctel de uno a uno durante 12 minutos esa mano fría de hecho nosotros a modo de interacción con el público muchas veces pasamos entre los 2 3 bartender en el bar y después procedemos a darse al cliente también si se anima se lo envolvemos en un litón por completo y furrutan yo creo que eso es parte de crear experiencias nosotros los bartenders no vendemos cocteles nosotros no preparamos bebidas para que la gente se vaya a emborrachar nosotros vendemos experiencias el día que el gremio tanto en cocina como en bares entienda o perdón le haga entender a sus clientes que le están vendiendo experiencias esto va a crecer a un nivel exponencial inimaginable listo Pablo ¿me podrías ayudar? ok entonces ya que tengo problemas acá perfecto como les iba diciendo ya el cóctel viene en camino ¿qué quiero yo? acá tengo agua de azahar que también tuvo unas notas de limón mandarino dejamos la agua de azahar la sellamos al vacío con limón mandarino para que tenga esas noticas tan agradables en un ramos y en fís esperamos nuestro cóctel que ya debe venir en camino si no podemos morir en el intento perfecto ahora exacto una lágrima o una 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 cuchara lágrima abrimos como una especie de hueco en la capa y servimos nuestros ramos a través de ese huequillo no se ve pero por ahí va creando un poquito de la experiencia de lo que es un ramos y en fís listo finalizamos con nuestro splash de flores de azahar con limón mandarino señores y tenemos nuestra versión del ramos y en fís salud y espero que hayan disfrutado la ponencia un saludo un saludo que tenemos el ramos y en fíl que nos hagan con el ramos y en fíl y en fíl que nos hagan Gracias. 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 ¿Participan de listos? 3, 2, 1, 10 minutos. Va a ser una estrella. Go. Bienvenidos nuevamente. Es un placer tenernos aquí de nuevo. Sé que han tomado muchas mezclas, por más que sea fresca nuestra Tanqueray, Tanqueray Ten, Tanqueray Rampur, los invito a que tomen un sorbo de agua para que refresquen y limpien un poco el paladar para que empecemos una experiencia. Estoy tomando todos estos restos de Work Class como una experiencia gastronómica desde el primero hasta este tercero. Me llama mucho la atención. En esta oportunidad nos vamos a expresar con el destilado más fresco que tiene el portafolio como tal. Me atrevo a decir lo que es uno de mis favoritos para mezclar. La ginebra en sí se presta desde su esencia clásica hasta su esencia contemporánea a tener mucha versatilidad. En la primera oportunidad voy a presentar un Highball cumpliendo el reto del toolkit. Simplemente voy a utilizar tres ingredientes. una agua gasificada, soda y Tanqueray Ten. Volviendo a la coctelería americana, un ingrediente muy clásico o contemporáneo de esa época es el Sweet and Sour. Entonces encontré un balance perfecto entre un almíbar de cítricos locales que es limón mandarino y parte de los corazones de Tanqueray Ten, que son toques de manzanilla y toronja con los pedacitos de limón. Entonces vamos a empezar con este cóctel que viene siendo como el aperitivo de la noche. Súper importante, como habíamos hablado en los anteriores retos, la temperatura, la técnica y la calidad. Eso influye mucho en nuestras preparaciones. Habla de nosotros como tal. Cómo utilizar nuestros ingredientes. Cómo maximificar nuestros destilados. Y cómo darle la oportunidad a que empiecen a evolucionar en boca poco a poco. Como les decía, este Sweet and Sour fue a base de cortezas de cítricos. Y cortamos la parte del almíbar, lo corté con una solución cítrica de toronja. Básicamente, mi Ciudad Sour es a base de media onza de este. Alguien si lo quiere probar, lo invito. Es una base de coctelería que se utiliza mucho para coctelerías, pero es muy rápida como tal. Vamos a agregar 50 mililitros de nuestra tanquera Itén. Galardonada. Mil veces en nuestros premios. Los cocteles, en este caso, no se agitan, se refrescan. En este caso, para no quitarle un poquito de protagonismo a la soda. Darle un poquito más de sabor. Vamos a refrescar esto muy sutil. Para que no perdamos burbuja y mezclemos suavemente abajo hacia arriba. Agregamos unos hielitos de más. Y para volver a la parte de los aromas, vamos a aromatizar con unos toquecitos de limón o lima. Y decorando con un sutil gajito de torona. Este viene siendo nuestro aperitivo. Los invito a que lo vayan probando mientras les voy explicando un poco de la esencia de nuestro gusto coctel. Parte de trabajar con tanquera es trabajar con productos frescos. Siempre para maxificar nuestro corazón cítrico, tratamos de elaborar procesos directos en el día a día. Nuestro mise en place. Pero ante todo es cuidar, como les digo, la calidad del producto. En este caso, simplemente vamos a utilizar esta pajilla de metal. Para mantener la temperatura de nuestro aperitivo, nuestro highball. Corazón cítrico. Los invito a probarlo. Mientras les voy explicando el segundo. Salud. Es un momento gastronómico, entonces pueden limpiar el paladar con ese pequeño detalle. Lo ideal es que nuestro Cibanzáguar resalte un poco los aromas y los sabores de la Tanqueraitén. Tiene estas notas cervales. El Cibanzáguar tiene flores de manzanilla, que es muy sutil. Ya que, pues, la manzanilla tiene su potencia en la flor, más no en el tallo. Entonces, las flores se retiraron muy lentamente para que no fueran un poco invasivas. Bueno, mi segundo cóctel es un cóctel de inspiración clásica también. Me encanta mucho. Mi cóctel se llama... Mi cóctel se llama El Intacto, que fue o es el nombre que se le da a nuestro sobreviviente, a nuestro Old Tom, que fue sobreviviente por más lejos en la Segunda Guerra Mundial. Hoy va a ser protagonista en esta mezcla. Tenemos 50 mililitros de Tanqueray Rampur. Fresca, fragante, versátil para coctelería. Parte del corazón o de los botánicos que tiene Tanqueray Rampur es jengibre. En este caso, el día de hoy, en la mañana, hice un almíbar fresco de jengibre. Lo dejé reposando un poco y después lo metí a refrigerar para que mantuviera su calidad. Tenemos limón amarillo o la llamada lima. Vamos a utilizar 15 mililitros de este zumo. No es muy común en Colombia, la verdad, este producto es de temporada, pero tenemos otras variaciones para suplirlo. En este caso, si hablamos de un producto local, podemos hablar de limón mandarino. Pero evocando el corazón clásico de Tanqueray Rampur, la parte cítrica, pues vamos a mezclarlo como tal. Jugo de piña, hospitalidad, el sello de la casa, Tanqueray. Emulsión, textura, suavidad, un toque aterciopilado al final. Vamos a agregar una onza de este jugo fresco también. Se hizo esta mañana, escogí una piña local que se llama piña de oro. Miel de oro, es una piña muy común en los bares o restaurantes. Vamos a emulsionar, muy sutil. Un toquecito de una hoja de albahaca. Necesito algo fragante, algo fresco, algo herbal, que ocupa parte de los botánicos también de la misma jean. Una hojita de albahaca. Y no necesitamos muchos hielos para mantener parte de la textura de la piña. Vamos a utilizar solo un hielo. Es suficiente. ¿Qué le faltó al enfermo? Siempre le digo a mis amigos. Salud. Estamos evocando celebración, estamos evocando fiesta, amistad, compartir. La gente viene a las barras por ese momento de estar compartiendo. Vamos a dar un toque muy sutil de un gasificado, un vino espumoso. Vamos, 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 vamos. parte de los que he utilizado mucho, en parte como de los detalles que estamos utilizando con el bartender ser la sostenibilidad y no todo es aprovechar parte de los residuos entonces tenemos nuestra hojita de albaca un detalle de limón a recordar que les traiga recuerdos algún día que han tomado lima que han probado lima, nuestros amigos mexicanos muy sutil y aquí tenemos un polvillo que es algo más aromático pero también le va a aportar un poquito de frescura a nuestro cóctel es solo esto, no nos compliquemos esto es un polvo de cítricos, es naranja, limón toronja, le agrega un poquito de clorofila lo deshidraté y lo secamos el intacto salud 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 Gracias. 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 Bienvenidos otra vez más. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la final de World Class Colombia 2019 y estamos en un intervalo, en un break de la competencia de Tancaray Corazón Cítrico y estoy con dos invitados muy especial. Me acompaña aquí a la izquierda una de las nuevas, promesas no, realidades de la fotografía arte colombiana del señor Juan Mur y a mi derecha el bartender número 7 del mundo, el señor Marco Aurelio Dorantes del Bar 50.000 de México. Y mi pregunta es para las personas que nos siguen, nos están viendo y me mandan algunas preguntas, es ¿qué tan importante es el aspecto visual de una presentación, de un servicio, de un cóctel? ¿Quieres? ¿Empiezo por Marco? Que nos dé como el concepto, dale y por favor. Bueno, la verdad es que el aspecto visual dentro de una presentación, dentro de un cóctel es vital. A final del día yo creo que es muy peculiar porque hasta en los sentimientos el amor entra por los ojos. No hay más. Siempre y tú cuando tengas una buena presentación, algo no necesita ser muy atascado, no necesita ser muy rimbombante de cierta manera, sino sea tal vez elegante, muy vistoso, que vaya mucho en juego con el concepto del mismo trago o la misma idea que te están vendiendo, la misma idea que estás ofreciendo como tal, eso es lo que hace que valga la pena desde ni siquiera ni olerlo ni probarlo. Para mí de manera personal existen tres reglas. Que se vea bien, que huela bien y la más importante de todas es que sepa bien. Entonces, lo que entra, lo que no te entra por los ojos nunca lo vas a tomar, nunca lo vas a comer, nada. Entonces la presentación es vital. ¿Qué hay que cuidar en cuanto a la presentación? Bueno, existen muchos factores. Puede ser la cristalería, puede ser el mismo color del trago, puede ser la parte de la decoración, puede ser el juego de texturas visual que tú puedes llegar a tener a la hora de ver un cóctel. Es súper, súper importante. Todo eso es lo que te atrae. Todo eso te lleva a preguntar, ok, ¿qué sigue de ese cóctel? Yo creo que los ojos es la primera siguiente pregunta, ¿qué sigue después de eso? Cool. Bueno, y desde la parte de fotografía y todo, ¿qué tan importante es cuando vas a comer o vas a tomar algo o un cóctel con táncreas? ¿Qué tan importante es toda esta parte visual que nos puedes aportar, Juan? Bueno, para mí también digamos que es muy importante el tema de lo que veo y siempre la primera impresión es todo. Pero si me voy como un poco más como a una idea de consumidor, si yo pido un cóctel porque me lo recomendaron y me llega y si no me complace verlo, igual lo voy a probar independientemente. Entonces, acabo con ese, digamos que ejercicio, me han pasado muchas cosas y he tenido como unas predisposiciones por ver como, bueno, este está un poco simple o este le falta, pero después lo pruebo y se me va la idea de la imagen porque el sabor siempre va a estar de primero y me dan ganas de pedir más de ese simplemente por el sabor. Entonces, yo creo que es muy importante y para mí es demasiado importante y siempre trato de cuidar todo de la parte visual, siempre, pero el sabor a veces dependiendo de la situación, de cómo se logre, o sea, como que logra estar o de primero o de segundo lugar, independientemente de la manera, ¿no? Pero bueno, también estoy digamos que de acuerdo con que entre menos más también. Es muy subjetivo, creería yo. Y hay unas cosas muy básicas, como las que tú acabaste de decir, esos tres puntos me parecen súper importantes, que hay que tener siempre presentes. Con que todo tenga una significación, pues se va a anotar con el consumidor. Ya está. Buenísimo. Te hago una última pregunta acá y después vamos con Marco. Tip, creo que todos somos, llevamos un periodista, un fotógrafo adentro, más ahora con las redes sociales, los teléfonos y toda esta ayuda. Y esto es lo que lo está haciendo, moviendo que la industria se fije más o tenga más precaución o más cuidado o más ganas de mostrar algo diferente que entre por los ojos. Mi pregunta es la segunda. Dame uno o dos tips para la gente que nos está y nos va a ver. Del tema de, a la hora de tomar una buena foto, una foto simple que pueda ser extraordinaria y tener muchos likes. Ok. Así, con lo que yo me, digamos, me fijo siempre es la luz. Uno, estemos muy pendientes de qué impacto está dando la luz en lo que tenemos. Si tenemos que mover el cóctel para que se vea realmente lo que estamos sintiendo y la experiencia que estamos viviendo, es mucho mejor. Dos, nunca hacemos flash. Siento que el flash daña la experiencia en general. Uno, no velas el cóctel con flash. Entonces, si tú lo muestras con flash, no va a ser lo mismo. Y tres, tratemos de reconocer mucho los ingredientes. Para mí son muy importantes si hay brillos, si la copa o el vaso está escarchado, si está brillante, si tiene flores. Saber, como tratar de reconocer un poco si hay color, si no hay color. ¿Qué le quiero mostrar a la gente? Si es un cóctel refrescante, si es un cóctel que es dulce, si es un cóctel que es mucho más cítrico. ¿Cómo logro? Es todo a partir de los ingredientes. Entonces, esos serían como mis tres tips. Luz, ingredientes y ¿cuál fue el otro? La finalidad, pues. Bueno, y acá, Marcos, una recomendación con Tancred, un cóctel que sea, wow, es Blumlander. Yo la voy a ir a mi casa y digo, wow, que todos quieran seguir los consejos de Juan y tengan 1500 likes cada foto. ¿Qué servicio con Tancred nos recomiendas? Pues la verdad, servicios con Tancred, recomendaría un long drink definitivo. Sería algo para casa súper fácil de elaborar. Algo que lo puedes hacer muy vistoso de una manera muy simple. Es simplemente cuidar que el hielo sea apropiado. Apropiado no me refiero a que talles una escultura de hielo, que tengas algo súper pro porque estás en casa. No, para nada. Sino que tengas un buen hielo que te ayude a que la temperatura esté correcta. Una buena porción de Tancred, ya puedes elegir tu favorito, TEN, Rampur, DRIVE, en fin. Y servicios muy sencillos que lo puedes hacer, que lo puedes combinar con esta parte cítrica, que precisamente va excelente con la parte de Tancred. Puedes poner un poco de lima, un poco de limón amarillo, puedes poner un poco de toronja, tal vez una toronja en gajo, tal vez añadir un poquito del mismo zumo de la lima, limón o de la toronja. Tónico o soda, vaya preferencia de gustos. Hay gente que tiene un gusto mayor por la tónica. Hay gente que tiene un gusto más por la soda, que sean un poquito más simples, no tan esa carga de sabor o de dulzor. Y una bonita decoración. Yo creo que más los tips de la foto, ese trago, hasta Carrizo sería feliz. Yo soy feliz. Bueno, esto fue todo por el momento. Vamos a seguir en búsqueda del mejor bartender World Class Colombia 2019. Por favor recuerden nuestras redes de las principales marcas de Diageo en Colombia, Tancred, Don Julio, Singleton. Síganos, Buchanan, el Cocktail Festival. Estamos, para ustedes, transmitiendo en vivo desde Upper Side, Bogotá. Hasta luego. Gracias. 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 Charles Tanqueray remonta al creador de Charles Tanqueray fundando la distillería de 1830 en Bloomsbury, Londres y es después de un siglo y medio después, más o menos en el nuevo siglo en el que estamos ahora, llega a nuestro mercado Tanqueray Ten, representando, esto tiene dos características muy representativas, mientras les voy a agregar, voy a hacer una difusión, con albahaca y tanqueray, mientras lo voy agregando les voy hablando un poco de la marca y es la característica de la Tanqueray tiene dos procesos interesantes, en el cual el primero, sus procesos aromáticos se obtienen a través de dos características primordiales, la primera es el alambique número 10, por eso el nombre de Tanqueray Ten, el alambique número 10, conocido como Tiny Ten, lo que hace es obtener el corazón cítrico de esta ginebra, esta ginebra se obtiene a través de frutos frescos cítricos, a través de limón, tronja y pómelo y se obtiene el corazón cítrico de Tanqueray Ten. El siguiente proceso aromático es el Old Town, donde es una alambique ya más grande y lo que obtenemos ya es como los ingredientes primordiales como el enebro, raíz de angélica, semillas de cilantro, regaliz, se alarga un poco con lima y manzanilla. Esto nos va a aportar un poco de frescura y refrescura en nuestro cóctel. Mi segundo ingrediente, mientras que vamos haciendo una difusión, hice un método alternativo sustentable en el cual, a través del limón, para darle un poco más de alargue a la vida, lo que hago es cojo un tubérculo, en este caso la zanahoria, lo pongo en proceso de maceración en el cítrico, lo que hace es obtener todos los melancolías y ácidos del limón y esto le va a aportar un sabor muy ácido. Pero después hacemos otro proceso de encurtido, lo encurtimos en almíbar. Entonces vamos a agregar el segundo ingrediente, desechamos este y agregamos un bloque de hielo importante para nuestro cóctel, para que tengamos un cóctel bastante refrescante y no diluido en agua. Este es mi segundo ingrediente, que son las zanahorias encurtidas. Gracias. 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 Lo que vamos a hacer es agregar nuestra parte cítrica. nuestra parte espirituosa y luego procedemos a agregar una tónica muy representativa de nuestra región, es la Juniper creada por Juan David Zapata y lo que le va a aportar es un poco de gasificación y carbónico a nuestro cóctel inclinamos para mantener carbónico y decoramos con la cual difundimos con albahaca mi orange ten vamos a mezclarlo un poco para obtener la bebida homogenizada salud, mi orange ten este es mi primer cóctel mi segundo cóctel está inspirado en el eneuro es una de mis especies favoritas y coge el eneuro porque tiene bastante historia en donde su recorrido histórico y las primeras documentaciones se documenta con un doctor egipcio en el cual está documentado en 1550 a.C. en donde reseteaba hacía una receta sobre la cura de las tenias eso es un parásito de la época a través de la época también por allá de 1330 tuvimos una gran problemática donde fue la peste bubónica donde normalmente los enfermos en las habitaciones hacían saumerios con el eneuro para aislar las enfermedades también había unos doctores muy conocidos que les llamaban pico de roma ellos tenían una máscara con un pico en el cual les ponían eneuro para filtrar gracias para filtrar el aire y el oxígeno y no poder contaminarse esto no era tan efectivo pero pues era lo que ellos creían en su época por acá voy a tener un poco de aromas de eneuro y vamos a proceder a elaborar entonces a través de mi inspiración del eneuro he creado una mermelada con unas primas muy lejanos que también son vallas como la la uva isabel la del arándano y cerezas con eneuro entonces vamos a agregarle un poco esto nos va a aportar color en frescura es un poquito porque es una mermelada es bastante dulce agregamos eneuro machacamos un poco para extraer sustancias y mi segundo ingrediente es tankera y rampur tankera y rampur me recuerda mucho a mi madre por lo que tiene esos aromas a laurel a jengibre y limas de rampur cosa que ella hacía normalmente sus aromáticas y eso me recuerda mucho a ella por eso es mi ginebra favorita vamos a agregar la tankera y rampur así es extraemos un poco y mi tercer ingrediente es falernum esto le va a aportar un poco de complejidad a nuestro cóctel el falernum es a base de varias sustancias como clavos jengibre ralladura de limón ron syrup y esto nos va a dar gracias esto nos va a dar un poco de complejidad a nuestro cóctel vale hacemos un ligero shake perfecto perfecto super super gracias un minuto Y por último, tenemos una emulsión a base de Falernum y limas de Rampur. Esto le va a aportar un poco de acidez. A nuestro cóctel. Y le va a dar una cromática bastante interesante. Y nuestra materia prima e inspiración, el enebro como garnish. Y a ustedes, por acá le vamos a dar un poco más de aroma. Me en every gym. Salud. Perfecto, venga. Gracias. 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 Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Miguel Ángel Mora. Vengo de la ciudad de Cartagena y del bar Alquímico. Los invito a que se hidraten y a que limpien un poco su paladar con un poco de agua y un toque tú. Es un toque sutil de limón mandarino. Veo que han probado bastante. Me tocó octavo pero vamos a hacer una linda experiencia. Lo primero que quiero hacer es conectar la historia del corazón cítrico de Tancra y ten con la mía. Así que decidí usar un sifón. Este será mi Tiny Ten. Los que ya me han visto en los retos el día de hoy y el día de ayer saben que me gustan las postales. Un regalo para ustedes. Este es el Tiny Pop porque también me inspiré en el Pop Art. Entonces ya vamos a ver un poco esto. Vamos a conjugar todo esto junto Aquí está nuestro corazón cítrico Nosotros tenemos un bar de volumen Llamado alquímico Donde procesamos semana a semana Cientos de kilos de limón y de naranja Y queda mucho desperdicio de estos cítricos Al momento de exprimir Lo que hacemos O lo que decidí hacer Y me inspiró este reto a hacerlo Es usar esos residuos cítricos y convertirlos en un cordial Un cordial que quise fusionarlo con esta fruta Que es su chuba Creo que ya la probaron algunos ¿Quieren por favor probarla? O Goldberry Es muy rica Tiene beneficios naturales como vitamina C Y es muy buena para la visión Ya tenemos aquí nuestro corazón cítrico Me voy a encargar de cerrarlo Tan creyten Como lo saben O como no lo saben algunos Es la única ginebra que está en el hall de la fama De San Francisco World Spirits Es una de las mejores ginebras que existe en el mercado No dicho por mí Sino por cientos y miles de bartenders en el mundo También Esa infusión que les digo Este cordial de residuos cítricos que hice Lo hice con una base de té Un té de manzanilla de anís Vamos a dejarla aquí un poco En la refrigeración Se preguntarán por qué suena esta música de fondo Pues estamos un poquito al lado de Londres Y también porque Andy Warhol me inspira Para el tema de pop art Y él diseña una carátula de un álbum Donde sale esta canción Vamos a enfriar un poquito Nuestra cristalería Y voy a seguir por el siguiente Cocktail Mi siguiente cocktail Se llama Green Art Por aquí por favor Es un juego de palabras Sus ingredientes son verdes Ya teníamos el Tiny Pop Y ahora tenemos a Green Art Una postal regalo para ustedes Vamos a enfriar un poco nuestra cristalería Y esta la vamos a dejar Seguir enfriando En esta decidí utilizar Tancredi Rampur Una fruta local Que es de mis favoritas Que es lulo Y jengibre Porque es otro botánico Que está implícito En nuestra Tancredi Rampur Un poco de los Beatles Ahí para que nos acompañen Y nos llenen O nos evoquen un poco Que Londres Aunque estamos en un lugar Muy lindo Y una altura muy bella Que queremos aprovechar Aquí tenemos Nuestro limón mandarino Y con este Quise utilizar Un cordial de albahaca Un cordial Perdón De aguacate y ají Que lo invito Para que lo puedan probar Es Un poquito fuerte Lo que hice fue Hay una empresa colombiana Que hace unos aceites Vegetales Con este tipo De insumos Entonces En un Overproof Llevé este aceite Hice algo parecido A lo del Fat Wash Lo dejé congelar Lo separé Luego lo hidraté Para bajar La creación alcohólica Y le pusimos Un poquito Sutil de azúcar De este Vamos a agregar Una parte mínima Que me evoca También esos sabores Verdes Y voy a agregar Un poco De aquafaba El agua De los garbanzos Es una técnica Que me gusta bastante Para poder tener Una Crema O una espuma Consistente Sin tener problemas De pronto A la hora De en el bar Estar abriendo huevos Y demás También pensando En un bar de volumen Como somos en Alquímico Vamos a agregar Nuestra Tankerai Rampur Tiempo Gracias Un pequeño splash De Orange Beaters Para seguir jugando Con las notas cítricas Que nos da Nuestra Ginebra Tankerai Vamos a tener Esta mezcla Aquí Vamos a revisar Cómo va nuestro Seaford Para tener nuestro Tiny Pop Vamos a probar Acá un poquito Ya está Muy sabroso Aquí tenemos Un poco de hielo Uniendo un poco Los conceptos Del Pop Y de Tankerai Los que ya me han visto Saben que me gusta Mucho contar historias Y una historia Muy bonita Es la de Charles Tankerai Que fue un pionero Y que sigue siendo Ejemplo Para todas las Ginebras Que están llegando Al mercado O para las que salen Día a día Dice que es la base De la London Dry Gin De la misma manera El Pop Fue pionero Del arte postmoderno Inspira Lo que estamos Viendo nosotros En el arte Entonces Esa fue como Mi manera Conjugar Vamos a agregar Entonces Nuestra Tankerai Que además De los cuatro botánicos De la London Dry Tenemos Otros tres botánicos Muy importantes Que son Las naranjas De California Los limones De México Y los pomelos De Israel Que se Que se hacen En la última Destilación Se distan Tres veces Los primeros botánicos Este Una vez más En la última Destilación En lotes pequeños El Tiny Ten Tiene 500 mililitros 500 litros Perdón 500 litros De producción Que para una productora Como esta No es tan grande Y también Le agregan Un poco De flores De manzanilla Por eso el té Esperamos Como resaltar Un poco Nuestras Vamos a ver Que esta Baje un poquito Y Procedemos Vamos a hacerle Una pequeña Vamos por este Green Art Ahí tenemos Una buena crema Este lo vamos A servir Con una crema Consistente Y como los escuchaba Ahorita hablan también En la entrevista Y es en gran parte Una de mis inspiraciones Y la manera De crear coctelería Para mí Todo entra En cierta parte En este momento Por los ojos Estamos en una Era donde la tecnología Es súper importante Y vivimos más pegados Al celular Que otra cosa Todo es muy Todo es muy Instagrameable Y pues si tenemos Como inspiración El pop art Vamos a tener Un Vamos a tener Una presentación Agradable Visualmente Unos buenos Sabores En boca Qué rico Este Por acá Tenemos A nuestro Tiny Con una brocheta De las huchivas Que probaron Primero Y una linda Florecita De manzanilla Que nos ayude Es más fácil Por último Bueno Vamos a ponerla acá Por aquí Voy a abrir Un poquito de espacio Para poderles Tener la presentación Gracias Si me ayudan Con estos vasitos Que esto no está Muy estable Les agradezco Entonces Tenemos una obra Si nos ayudan Con las luces ¿Por qué no prendes? Bueno Se ponía que prendía Hace un momento Ya la revisamos Nuevamente Y vamos a terminar Tengo otros En la maleta Este es un papel Comestible De arroz Y este son El aceite de aguacate Que les decía Listo Por ustedes Green Art Tiny Pop Con gusto Acá si quieren Los termino Lo podemos cambiar Por este Para la foto Si Funcionó Ahora Lo podemos cambiar Por este Para la foto Y este es un papel El aceite de aguacate No El aceite de aguacate No Gracias. 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 Gracias.